Facebook Real Video no tiene sonido durante la reproducción de vídeo. Hola, bienvenido de nuevo. En el vídeo de hoy te mostraré cómo solucionar el problema Real Asno Sound en tu iPhone con una guía rápida y fácil. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Antes de hacer nada, prueba este ajuste rápido. Asegúrate de que has subido el volumen. Comprueba que el control deslizante está girado hacia el timbre. Rápidamente después de eso, pruebe la siguiente solución. Solución 1. Abre Ajustes. Pulsa sobre Sonido y Áptica y asegúrate de que la opción Cambiar con el botón está activada. Ahora compruebe si su problema se ha resuelto o no. Después, comprueba el balance de audio. 2. Abre Ajustes. Desplázate hacia abajo. Toca Accesibilidad. Toca Audio y Visual. Desplázate hacia abajo. Comprueba el balance. Asegúrate de que está ajustado al medio. Solución 2. Inicia o cierra sesión en tu cuenta de Facebook. Abre la aplicación de Facebook. Pulsa en Perfil. Después, desplázate hacia abajo. Aquí puedes ver la opción Cerrar sesión. Toca en ella. Toca en Cerrar sesión de nuevo y se cerrará la sesión de tu cuenta. Y ahora cierra el historial de la página. Abre Facebook e inicia sesión de nuevo introduciendo tu nombre de usuario y contraseña. Y comprueba si tu problema se ha resuelto o no. Después de eso, prueba nuestra siguiente solución. Solución 3. Descarga la aplicación de Facebook. Abra Configuración. Desplácese hacia abajo. Pulse en General. Ahora toca en E-Fill Storage. Encuentra la aplicación de Facebook. Pulsa sobre ella. Pulsa sobre el botón Descargar la aplicación y luego pulsa sobre Descargar de nuevo. Ahora reinstala la aplicación y comprueba si el problema se ha solucionado o no. Así es como puedes resolver el problema del sonido real que no funciona en tu E-Fill. Pero si usted todavía tiene algún problema, por favor escríbalos en la sección de comentarios a continuación. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Gracias por vernos. Gracias por vernos.